Salud, dime lo que eres, mala mujer Sé que tienes el mal y no tienes piedad Ya no tienes corazón, no tienes la razón O te paraste de amar, o te empezaste a caminar Ya, pues díselo, díselo, díselo y lo das Mala mujer, no, 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 mala mujer Juegas con tochos, te crees un buen Siempre quieren ganar, llegan hasta matar Mala mujer, no, 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 mala mujer Dime lo que eres, mala mujer Sé que tienes el mal y no tienes piedad Ya no tienes corazón, no, 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 no Sé de no eres, mala mujer, no, 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 no No, 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 mala mujer Mala mujer, no, 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 no La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer. Gracias. Te voy a llevar a Charme Serenata, aquellas. ¡Para el París! ¡Para el Sano! ¡Ja! 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 Cuando corres, parece que vuela, si se atracha, se va dejando, tiene errores, tú tienes ojos. No, si, no, 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 no. La familia ve a descosar ¿Quién no entiende si es noche mía? Cuando toren a ese que huela ¿Quién no entiende si es noche mía? 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 ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Ecocio Pilato! ¡Ecocio Pilato! Es su posada ¡Ecocio Pilato! ¡Eco Pilato! La plaza es suya ¡Ecocio Pilato! ¡Ecocio Pilato! ¡Eco Pilato! ¡Ecoめ de la peña! ¡Eco Pilato! ¡Eco Pilato! ¡A orderly, El Marizo! Ánimo para todos. Música 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 Música